hoy es jueves 16 de julio del año 2020 listo expectativas que estás dispuesta a lograr hoy quiero eliminar bloqueos, inseguridades que tengo soy insegura y pues al paso de los años como ya tengo 38 pues van creciendo mis inseguridades y el miedo también a ser mayor yo tengo 38 años, quiero trabajar con eso y también tengo alergias que no sé a qué se deben, de dos años o tres para acá desarrollé muchas alergias por polvo, por todo, por absolutamente todo me da causa de alergia listo sí punto siguiente qué más quieres cambiar, aproveche hay tristezas ok sí, como que me deprimo mucho últimamente sí, porque tengo una perrita enferma y tiene cáncer y me he deprimido mucho, por eso todo, yo estoy muy sensible ¿y qué está esperando para aplicarle la inyección? ¿para qué quiere que la perrita sufra más? no, pues estamos haciendo lo último ¿lo último? posible y ya después de eso sí, alguna quimio dudo, 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 en cambio, preguntemos a la perrita, hagamos de cuenta que la perrita puede hablar perrita, usted quiere que siga insistiendo para que dure un año más de vida sí ¿qué te respondería? que sí, es muy fuerte está como si nada, o sea, tiene muchas ganas de vivir bueno sí punto siguiente este tengo mucha facilidad para aprender los idiomas, pero cuando los voy a utilizar es cuando yo tengo muchas reuniones con extranjeros y cuando estoy como despreocupada hablo muy bien inglés hasta entiendo francés pero en situaciones importantes no puedo hablar me trabo me quedo muda es parte de mis inseguridades yo creo mis vea, primero empiece por quitarle el mis eso no es suyo otras personas también necesitan inseguridades y usted no puede ser egoísta por muy de Puebla que sea usted no puede apoderarse de eso eso no es propiedad suya otras personas también la necesitan entonces no vuelva a decir mis sino las ¿por qué? todo lo que usted le diga al cerebro que eso es suyo se lo guarda, se lo conserva es que son mis inseguridades es mi coraje es mi rabia no, eso no es suyo sí, bueno sí, y también soy muy iracunda no me controlo a veces el el coraje el enojo iracunda y manejo con las relaciones amorosas me cuesta mucho trabajo sostenerlas o sea no no las tengo largas y las relaciones o sea noviazgo dos, tres años no o sea siempre son muy cortas ¿cuáles se han terminado sin apellido los meros nombres? pues yo con dos que me voy a casar los dos últimos se llama Anton es un belga ¿cómo lo escribo? Anton como Antonio pero sí ah, Anton listo como decir Anton Mesmer ajá Anton y y Teo ¿y cómo escribo el último? Teo 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 Listo nos íbamos a casar sí listo siguiente y no sé si se pueda pero descubrir la misión mi misión o sea estoy segura que que yo ya sé pero como que no lo he podido desarrollar mi misión en este planeta se la voy a decir muy difícil yo se la digo ya ah ok se la voy a decir cuando usted era bebé pequeñita así su misión era servir de instrumento de amor para sus padres a ver si se le iban a cuidar si estarían pendientes sus enfermedades pendientes de cuando usted llorara atenderla esa era su misión su misión en ese momento no era casarse su misión en ese momento no era relación no era manejar comercio internacional ¿cómo iba a ser su misión si usted era una bebecita? cuando usted ya estaba más grandecita su misión era ir a la escuela prepararse para cuando fuera mayorcita entonces tenía que obedecer a su mamá tenía que mantener el vestido mal organizado poner atención en clase esa era su misión después cuando ya fue mayorcita su misión era empezar a buscar al que iba a ser el posible novio preparándolo para papá de sus futuros hijos esa era su misión buscar, escogerlo cuando ya usted era adulta su misión era ser buena mamá cuidar bien a sus hijos para que ellos se prepararan para la vida y cuando tuvieran hijos usted fuera una buena abuela y su misión como abuela era darle cariño a esos niños llevarlo al parque a comer tortilla al pastor llevarlos a la iglesia a mostrarles va a ser la iglesia de Puebla empujarlos en el columpio por el deslizadero y cuando ya estaba más viejita su misión era despedirse de este planeta Aurelio entonces la misión es cambiante sí te acabas de dar cuenta que la misión no es única es compleja sí, ah, ok pero se puede resumir en lo siguiente ser feliz usted vino aquí a ser feliz ok entonces la estoy la estoy no la estoy haciendo tan bien ah, está es que usted vino ah, es que si la estuviera haciendo bien entonces a qué vino a que van los estudiantes al colegio no es a que aprendan si yo ya sé álgebra entonces para qué voy a clases de álgebra sí eso es real si no punto siguiente tengo que aprender este me peleo mucho con una con mi hermana la mediana me peleo no tenemos no tenemos buena relación espere pues yo peleo mucho con mi hermana ¿cómo se llama? sin apellido Danae ¿Danae? Danae sí ¿con G? no con D Danae la... listo ¿y quién gana las peleas? pues unas veces gana él y otras veces gana tú sí ah, entonces está aquí liberado está empatado sí, sí bueno ¿y qué le dan a la ganadora? me imagino que algún diplomita una medalla una copa no, nada bueno entonces por lo menos me imagino que pelean delante del público para que el público pase entretenido un rato tampoco no ah, entonces están votando corriente sí eso es como ir al RIN allá en Ciudad de México santo el enmascarado de plata a combatir él solo sin público con el nudo gordiano y ambos enmascarados salen y se tiran al suelo una vez gana el uno una vez gana el otro pero ¿para qué? si no le dan nada al ganador para nada perdónese por votar corriente punto siguiente pues ya sería todo lo que trae ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi abuelita brígida que es mi bisabuelita más bien es la mamá de mi abuelita entonces brígida es por el lado de tu papá no de mi mamá ah, entonces brígida es la mamá de tu abuelita ajá materna eso listo ¿quién más ha muerto? mi abueli mi tío mi tío Luis hermano de mi mamá listo 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 hay miedos ¿para qué? por ejemplo pánico terror a las suegras no nada miedo a una escasez de chamacos ¿de hombres? o de niños de hombres de hombres de hombres sí, de hombres sí doy miedo una escasez de hombres es que no estamos acabando ya no hay algunos están pasando para el otro equipo exacto ay, aquí hay muchísimos o sea, que ya usted le tiene que preguntar cuando llegue ¿pero usted es de mi equipo o usted es del otro? exacto sí no, yo soy normal hétero bueno hétero soy hétero bueno entonces vamos a comenzar cierra los ojos ponte cómoda que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional es un ejercicio muy sencillo de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo abuelita brígida o tío Luis y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos tres tres cuatro si era de día o de noche ¿con quién estabas? cinco chico 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 Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. De noche. ¿Y qué está sucediendo? Mi mamá me lleva a mis brazos, ahora a mi abuelita, a su casa. Y le pido a mi abuelita dulces. Y le pido la mano y mi abuelita me llena la mano de dulces. Y le digo que es mi abuelita, chiclosa. ¿Y estás contenta? Sí. Entonces sientes alegría por todos los poros. Sí. Sí. Y le pido la mano y mi abuelita dulces. Maravilloso. Ahora, en este ensayo que estamos haciendo de preparación psicoemocional, voy a contar de una tres. Cuando diga tres, abres los ojos. Y luego cuando te diga profunda, regresas otra vez a ese estado en el que estás. Con tu mamá y con la abuelita. Uno. Dos. Tres. Abre los ojos. Ahora, sin ahí, en esta prueba, en este ensayo que estamos haciendo, voy a cortar un momento la llamada para volverla a hacer, porque el sonido está entrando entrecortado. Se interrumpe. Entonces cuelgo y vuelvo y te llamo para continuar. Listo, entonces continuamos, porque el sonido se estaba interrumpiendo. Listo, ahora vuelve a ajustar la imagen. Y probamos a ver cómo está quedando el sonido. Para eso son estas pruebas iniciales. Parece que ya quedó bien. Entonces ahora ajusta la imagen. Y que el micrófono quede lo más cerca posible a tu boca. Ok. vamos a ajustar el sonido está bien ya para eso son estos ensayos que hacemos para ajustar ok ahí quedó muy bien ahí quedó muy bien ahora ajusto yo la imagen mía y voy a volver a grabar ahí está bien entonces cierra los ojos ok listo y respira lento y profundo lento y profundo y a medida que respiras lento y profundo vuelve a ese momento en el que estás con tu mamá y con la abuelita ¿para dónde van? ya estamos en la casa de mi abuelita ¿y te gusta estar ahí? sí me gusta estar con mi abuelita yo voy a aprovechar que estás ahí con la abuelita para hacerle dos preguntas permítele que se exprese a través de tu mente abuelita brígida te hago dos preguntas tu nieta Sinaí ¿es fea o es linda? no, ya me contestaste ¿y es inteligente o es tonta? es inteligente entonces díselo a tu nieta le va a gustar escuchar eso que es muy linda y que es inteligente es muy linda y muy inteligente estamos de acuerdo abuelita ¿qué otras cualidades tiene tu nieta linda e inteligente? es muy noble servicial ¿te sientes orgullosa? me gusta ayudar sí dile que estás orgullosa de ella abuelita ¿la quieres abrazar? sí pues ándale pues abrázala pues órale abuela tu nieta ha tenido unos bloqueos unas inseguridades entonces qué rico que además de ser una nieta linda muy inteligente sea una nieta desbloqueada tú le puedes retirar esos bloqueos encuentra que se lo estaba causando ¿qué encontraste abuelita? su papá o sea el yerno de tu hija sí y fue que tu hija no escogió bien no, ya, ya con esa cara que puso abuelita ya me contestó no sé a buen entendedor pocas palabras bastan abuelita abuelita, ¿qué podemos hacer ahí? cambiar a ese papá ya no lo podemos cambiar ese fue el que escogió tu hija lo que sí podemos hacer es blindar a tu niña linda a tu nieta para que no le afecte eso sí hágale pues abuelita hágale un blindaje de teflón espiritual ese teflón espiritual donde todo lo que llega resbala nada se pega para que a partir de hoy tu nieta sea la más desbloqueada de todas las de Puebla que coma mole poblano tranquila relajada y que cuando vaya a Guadalajara coma tortas ahogadas allá junto al parque y que cuando llegue un gringo de esos what is your name where are you from tu nieta le dé una sorpresa grande hablándole en su idioma a ese man porque abuela hombre en inglés se dice man entonces que tu nieta le hable tranquila a ese man abuela let's speak English very well entonces desbloqueame su nieta abuela que le hable a esos man es la lengua de Chespier no mentira lengua de Chespier no porque la lengua de Chespier es español Chespier era de Mesina Italia Sicilia y él hablaba español pero un día se fue por esos londinenses ingleses a enseñarles inglés imagínese abuelita un italiano de Mesina enseñándole inglés a esos londinenses no que su nieta se desbloquee para hablar lengua de los londinenses no la de Chespier porque Chespier hablaba en español y me dice abuelita su nieta tiene las dos lenguas la de Chespier de Italia Sicilia y la de esos gringos de esos manes abuela entonces desbloquee la completa y así su nieta quede espectacular linda inteligente y desbloqueada y si alguno de esos otros llega por allá como Europa Jesui tu nieta también se desbloquea y le responda que es que sé esa nieta tuya va a quedar espectacular abuela abuela cuando la hayas desbloqueado me dices que voy a hacer una prueba ya bien déjame con Sinaí Sinaí vamos a hacer un ejercicio porque usted sabe que los soldados hacen ejercicios los sí bomberos hacen ejercicios entonces vamos a ejercitar que llegó un gringo porque pero te tengo que advertir es un gringo de Miami de esos que hablan inglés como cubano atiéndelo que vamos a ver cómo te va ok simula una conversación hello can you help you where are you from where are you from are you happy are you happy where is your mood today and if you have any situation please feel free to contact me ah no espectacular continuamos con el ensayo ahora acaba de llegar no un gringo esta gente gringos no esos son como de menos no de Inglaterra amigo de la reina Isabel y viene a un negocio atiéndelo hello how are you how are you today what is your your main situation for today what is what is your mood I don't know what is your work for today or maybe you need you need anything for me I don't know espectacular ready now go to oeste americano llegó uno vestido todavía cowboy con botas con un sombrero por allá como texanos atiéndelo hello my friend how are you are you are you feel good what is your specific situation I don't know so can I help you I don't know so please if you need something for me or no no finish 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 spectacular spectacular no more it's ok mira como está vestido piensa que cree que se acaba de bajar del caballo todavía camina así con las patas como con las piernas un poquito abiertas cualquiera cualquiera se lo cree que se acaba de bajar de una alazán no te fue espectacular abuela tienes una no sé si decir gringa o inglesa en tu familia inglesa bilingüe 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 abuela bilingüe abuela how do you feel with this grand grand daughter good 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 very good ok abuela vamos al punto siguiente tu nieta tenía temor a ser mayor se quería quedar niña todavía de biberón y de colita de así de trencitas en el cabello con la mochila azul todavía abuela la de la mochila azul si que le quieres decir a su nieta que se quiere quedar todavía jovencita no ella no puede ella tiene que seguir creciendo claro imagínate yendo a trabajar con la mochila azul a estas alturas imagínate para entrar solamente a la oficina mientras revisan toda esa mochila que no tenga coronavirus cuánto se demoran mucho mucho no 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 abuela ya es hora de quitarle esa mochila y ponerle otra cosa si entonces muéstrale como se debe Linda ya mayor muéstrale un espejo del tiempo abuela con el espejo del tiempo le pueden hacer un paneo mostrar cómo va a ser ahora cómo va a ser después cómo va a ser cuando sea una abuela bien espectacular entonces sale un recorrido en ese espejo del tiempo parecida a ella parecida a ella o sea que cuando sea mayor va a ser parecida a ti sí o sea doble orgullo además de que está orgullosa porque tu nieta es linda es inteligente es expresiva es desbloqueada ahora doble orgullo parecida a mí sí abuela que rico entonces abuela vamos al punto siguiente tenía alergias de tres años para acá que estaba somatizando tu nieta linda preocupaciones estaba somatizando las preocupaciones se las retiras porque preocupación es sufrir por una cosa que no ha ocurrido por eso se llama pre que quiere decir antes de y ocupación labor trabajo o sea cansarme por una cosa que no he hecho sufrir por una cosa que todavía no me ha hecho sufrir la moda pre los blue jeans ya los quieren pre rotos pre desteñidos pre lavados la comida ya la quieren precocida las relaciones ya las quieren prematrimoniales y los sufrimientos ya los quieren también pre pre sufrimiento las ocupaciones ya las quieren pre preocupaciones no yo no sé tu nieta que le vio de bonito a esa moda el pre ¿le retiras a su abuela? sí retírale todas esas pre ya están los niños a los niños ya no les ponen pucio ya les ponen prepucio ¿cómo está quedando? bien limpia espectacular abuela linda inteligente desbloqueada parecida a ti vamos al punto siguiente ay abuela ahora sí llegamos a un punto bien interesante imagínate que tu nieta no tiene ira de la común y corriente no común y corriente para una nieta inteligente no ella resolvió tener ira de la que llaman cunda como es de perjudicial esa ira abuela mucho ella no quiere coraje no coraje tiene cualquier mexicano ira cunda abuela ¿qué hacemos con eso? ¿le retiras ese chamuco? sí retírale ese chamuco a tu nieta y en ese espacio donde estaba el chamuco le pones un buen genio mejor que el que tenía Aladino que usted sabe que Aladino era un europeo que un día por allá caminando por una playa árabe se encontró una lámpara muy bonita enterrada así en la arena y él la acarició la asobó para quitar la arena y cuando la asobó salió un genio espectacular muy agradecido porque llevaba dizque miles de años encerrado en esa lámpara y a partir de ese momento ese genio comenzó a caminar para todas partes con Aladino y le concedía los deseos no póngale a su nieta en el corazón porque lámparas árabes ¿dónde vamos a sacar ahora? no en el corazón un genio mejor que el de Aladino paciente tolerante comprensiva cariñosa amable bondadosa pues claro está que tu nieta ya tiene mucho de eso simplemente hágale unos ajustes ahí los que se necesiten para que le quede un genio mejor que el de Aladino mientras usted le pone ese genio yo tomo café que cuando le sobe en ese corazón a tu nieta ah salgues el super genio abuela porque como no le vamos a poner una lámpara sino en el corazón sí ¿listo? listo ah buena abuela gracias vamos al punto siguiente me costaba mucho trabajo mantener las relaciones amorosas para ejemplo Anton y Teo sí ¿qué estaba sucediendo? ¿será culpa al chamuco? no Teo Teo no no era para ella listo descartado simplemente no era no ¿y Anton? Anton es buen muchacho listo es un es un muy buen muchacho listo ¿y tú crees abuela que eso todavía tiene arreglo? sí ah bueno y con ese genio que le acaban de poner ya listo entonces vamos al punto siguiente imagínate que tu nieta me hizo una pregunta al comenzar que le dijera cuál era su misión ¿le quieres agregar algo? que siga aprendiendo y desarrollando sus terapias porque puede ayudar a mucha gente ah listo abuela o sea que tú le ves a tu nieta también carisma como para ayudar a los demás sí y ahora con ese genio mucho más fácil entonces imagina uno llegar a hacer una terapia y que la persona le ponte oiga ¿y cuál es ese secretario que usted tiene al lado? porque se me parece tanto al chamuco imagínese ahí mismo la otra persona sale corriendo ya no ya no ahora le preguntan oiga ¿quién es ese tan bonito tan espectacular que usted tiene a su lado que es como secretario? a no ser el genio que me puso la abuela sí listo entonces abuela vamos al punto siguiente me peleaba mucho con mi hermana Danae pero ya le pregunté a tu nieta y me dijo que esas peleas una vez las ganaba ella otra vez las ganaba Danae y que a la ganadora no le daban nada ni una medalla no entonces ¿qué le aconsejas a tu nieta? que busque no pelear que siempre solucione con palabras y amor listo listo ya abuela que bueno sería que Sinaí también pudiera saludar al tío Luis ¿está por ahí? sí aquí está pásalo para que Sinaí lo salude Sinaí saluda al tío no relativo ¿cómo estás? me abraza abrázalo tú también y siempre estoy conmigo Luis pues yo voy a aprovechar Luis yo siempre le hago estas dos preguntas a todos y tú no te escapas hoy de mí tu nieta es fea o es es que tu nieta perdón Luis tu sobrina ¿es fea o es linda? es linda inteligente o tonta inteligente inteligente listo ya Sinaí ¿qué más le quiere decir al tío? que siempre lo recuerdo con mucho cariño y agradezco y agradezco todo lo que me enseñó y agradezco todo lo que me enseñó que es una persona muy evolucionada por eso nada más viene un rato creo con nosotros que lo extrañamos mucho Luis Luis ¿le quiere mandar decir algo a alguien de la familia? sí ¿a quién? a mi hermano tiene tiene que cambiar su comportamiento porque está perjudicando a mi mamá ¿alguien más? a mi hermano Rafael tiene que ayudar a mi hermano Chucho se tienen que jugar entre los dos y no pelearse los dos son los hermanos hermanos que necesitan poner el ejemplo a sus hijos a sus esposas a sus esposas porque mi mamá porque mi mamá está sufriendo listo ¿listo Luis? ¿consideras que tu sobrina que tu sobrina ya está lista para regresar y comenzar y comenzar esos 52 años que le faltan con mucha alegría? sí entonces abuela ¿despierta Luis? Luis Luis listo Luis entonces abuela me despido porque ya Luis se va a encargar de Sinaí la paz del universo te acompaña siempre Sinaí despierta de la abuela me besa su abuelita me besa mucho y me abraza me fui lejos ¿y cómo te sientes? bien tranquila muy tranquila y desbloqueada desbloqueada bueno no sé pero espero que sí ¿qué más sensación hay? muy muy como muy contenta muy alegre alegre pero ya ahorita ya entonces te hago la pregunta que le hago a todas las alegres felices desbloqueadas ¿permites para enseñanza de otros compartir la experiencia? sí pero que no me vea yo le pincelamos la cara entonces no te muevas Dios tendrá la cara